...restales, recibimos al vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez, para que nos dé recomendaciones al respecto. Bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias a ustedes. ¿Cómo va? ¿Cómo viene este diciembre? Bueno, hemos tenido una cantidad de incendios. Pensamos que iba a ser menor la cantidad por todo lo que se trabajó en prevención, pero igualmente estamos teniendo alrededor de 10 hectáreas afectadas por día de una cantidad importante de incendios. Entendemos que igualmente, en comparación, considerando las condiciones de tiempo, o sea, como mencionabas recién, mucha temperatura, poca lluvia, exacto, y con la vegetación que está predispuesta a que se queme, comparando con los años previos a la pandemia, entendemos que es menor la cantidad de incendios que estamos teniendo ahora. O sea, que la población está colaborando igual en el sentido de tomar las precauciones. Ahora, Pablo, igual de todos modos, estos incendios que decís que se dan, ¿la gran mayoría tiene que ver con descuidos de los humanos, de personas? Sí, nosotros atribuimos casi que la totalidad de las causas de los incendios a factores humanos. O sea, descuido de la gente, realiza fuegos para quema de residuos o de vegetación en general, limpia el patio y prende fuego, cosa que está prohibida, además. Y también realización de fuegos para cocción de alimentos, por ejemplo, hacer un asado y no tomar los recaudos pertinentes. Esas son las causas básicas. Ahora, que se hayan endurecido las leyes en estos últimos años, ¿no ha contribuido también para que de alguna manera bajen? Sí, sí, eso es parte también de las medidas de prevención, que decía que, bueno, eso se trató de difundir un poco eso también, y la gente ha acatado. O sea, no es... Un poco dijo del rigor ahí, ¿no? Sí, sí. Como en esto, como en otras cosas también, ¿no? Sí, exactamente. A veces el hecho de decirte que si prendes fuego, podés tener una multa o incluso podés ir a prisión en el caso de... Entonces eso a veces hace que la persona piense dos veces antes de hacer fuego. Igualmente pasa y prenden fuego igual. Muchas veces lo hacen lejos de su domicilio, llevan los residuos a otro lado y residuos de vegetación y prenden fuego. Entonces llevan el problema a otro lugar y afectan a otras personas. Totalmente. Entonces en ese caso nosotros le pedimos a la población, si alguien detecta esta situación, ve que alguien está prendiendo fuego, que nos avise. Llama al 911 y de esa manera nos alerte. Delante posible, claro. Claro, claro, para que podamos... Pablo, con respecto a los fuegos artificiales, el tema de la manipulación, ¿qué recomendaciones nos das para, bueno, que no haya accidentes, no? Claro, eso también es un problema que, bueno, ahora en esta época tenemos decisiones vinculadas a eso. Los fuegos artificiales son considerados materiales peligrosos, ¿sí? Y, bueno, tienen pólvora, lo que es este... El efecto de la pólvora puede ser bastante complicado si no se usa de forma adecuada. Los daños que pueden causar pueden ser a la salud o de incendios. En cuanto a la salud, quemaduras, traumatismos, cortes, traumatismo en la vista, en los oídos... En las manos. En las manos, exactamente. Entonces la forma de utilizar los artefactos pirotécnicos tiene que ser, primero, como se indica el fabricante, en la misma posición, no utilizarlo. A veces la gente improvisa o trata de juntar varios dispositivos o colocarlos dentro de recipientes metálicos o botellas. Esas cosas son un riesgo importante porque cuando se estalla, cuando explota eso, la metralla que se origina de metal o de plástico, de vidrio, puede alcanzar a una persona y ocasionar un daño importante. Después las quemaduras también es algo que si el dispositivo no se activa en primera instancia, no se lo debe utilizar. O sea, hay que agarrarlo y arrojarlo en un recipiente con agua y no volver a utilizarlo. Porque puede estar fallado y eso puede ocasionar un problema también. ¿Cuál es la primera precaución que tiene que tener una persona cuando recibe una quemadura antes de llamar a la emergencia médica? Porque muchas veces todos tendemos a quién no le pasó quemarse en la cocina y qué tendés, a ponerte agua o algo que después termina siendo contraproducente. En ese sentido, ¿cuál es la primera recomendación que hay que hacer cuando uno tiene una primera quemadura? Sí, lo que dijiste es eso, o sea, agregar agua. Agua corriente, abundante, fría y bueno, dejar lo máximo que puedas ahí de tiempo, la mano, el lugar que te quemaste, en agua corriente. Eso es lo mejor, la mejor cosa que podés hacer. Hay gente que le agrega otras cosas que no convienen. Bien. En el tema de cuando los fuegos artificiales, que tú decías, colocarlos en determinados lugares, mucha gente vive en barrios, si hay árboles, si hay autos, hay gente de todo. ¿Dónde ubicarlos? ¿Dónde se recomiendan? ¿En las esquinas o no? No sé cómo... Sí, eso es algo importante también, buscar una zona que sea despejada, lejos de vehículos, lejos de las casas. A veces tenemos incendios porque los restos de los dispositivos caen sobre techos, techos a veces de paja, de quincho, y eso hace que se incendie. También caen cerca de vegetación. O sea, en zonas arboladas no deberían utilizarse nunca ese tipo de dispositivos. Balnearios y demás, se trata de desestimar. Exactamente, exactamente. O sea, nosotros decimos que está prohibido incluso utilizar en zonas totalmente boscosas, pero a veces hay zonas de interfase donde hay viviendas y están rodeadas de vegetación, ahí tampoco debería utilizarse porque es un riesgo importante. Total. Volviendo a lo que hablábamos al principio, los incendios forestales y todo eso, ¿hay algunas zonas que ustedes ya saben, en esta mala zafra, por decirlo, para ustedes, que decís, bueno, esta parte ya sabemos que todos los años tiene incendios, sobre todo para que la gente de esa zona tome conciencia, ¿no? O los que no son de la zona, que de repente se van a vacacionar o hacen cosas que no tienen que hacer en esas zonas. ¿Cuáles serían? Sí, es la zona costera, básicamente, toda la zona de Canelones y Maldonado y Rocha. Esa es la zona que más incendios tenemos, los incendios más complejos, de mayor dimensiones, que requieren... Y mucha forestación. Sí, hay mucha vegetación y es zona de interfase, o sea, vegetación y viviendas. O sea, gente que vive ahí o que va en temporada. Hay lugares que han crecido mucho también a nivel. Exacto, y eso hace que, bueno, haya vegetación a veces que durante el año no se cuide, se acumula, o sea, vegetación muerta, que queda ahí residuos. Eso se acumula, o sea, que es un combustible vegetal muerto que está ahí predispuesto. Y después todo lo demás es las actividades que se realizan, que son tendientes a ocasionar incendios. O sea, a veces la limpieza de los predios no se hace de forma adecuada o en tiempo adecuado y los restos de vegetación los queman en esta época. Y después también las actividades de realizar fuegos para cocción de alimentos que no toman las precauciones. O sea, es básico, o sea, realizar un fuego en un área libre de vegetación de 5 metros de diámetro, en el centro que alojar el fuego, rodeado por piedras, y tener un elemento para extinguirlo. Eso sí lo hacemos en el suelo, ¿no? Estas recomendaciones están en la página de bomberos, algo que el vecino pueda decir, bueno, voy a entrar acá a ver qué tengo que hacer. Sí, nosotros también tratamos de difundirlo, ahora hemos tratado de difundirlo en redes también, hemos hecho lo posible en cuanto a difusión de esas medidas. A veces parece un poco exagerado, pero nosotros que lo vemos a diario, el resultado de esas acciones... Sí, sí, es un protocolo que si lo llevas a cabo te da resultado. Sí, exactamente, exactamente. Y no es tan complicado, o sea, buscar un área de tierra o de vegetación baja para hacer un fuego, rodear con piedras donde vas a colocar o tierra, igual puede ser, no vas a colocar la leña, y tener algo para extinguirlo. Y lo más importante es controlarlo, porque a veces la gente hace el fuego y se va a hacer otra actividad. Claro. Lo dejás prendido, terminaste de cocinarlo, lo dejás prendido, te lo vayas. Claro. Exactamente. También en un parrillero también, porque a veces la gente puede pensar que lo estás haciendo en un parrillero y es seguro, sí, es seguro, pero tenés que controlarlo. Nadie, casi nadie utiliza una protección en el hogar del parrillero, o sea, en la boca del parrillero. No lo sé, o sea, puede saltar una brasa encendida hacia algún lugar y ser reemplazada incluso por una brisa, y eso puede ocasionar incendios. O sea, también por la chimenea, o sea, difícilmente deberíamos limpiar las chimeneas de nuestras estufas y nuestros parrilleros constantemente, o al menos dependiendo del uso, con cierta frecuencia. O sea, que no se hace, y eso también ocasiona incendios. Pablo, ¿y distribuyeron una flota importante a lo largo de la costa? ¿Cómo se organizaron ahora ya previo a todo? Bueno, nosotros venimos trabajando en lo que es prevención y protección desde abril. O sea, encaramos este año con bastantes esfuerzos. Desde abril venimos trabajando con las comunidades, con los moradores de la zona, lo que es limpieza, limpieza de predios, haciendo cortafuegos nuevos para estar mejor protegidos. Y después, lo que hacemos ahora es abrir seis destacamentos nuevos y dotar de más efectivos. O sea, contratamos zafrales, los cuales son distribuidos en la zona básicamente la que indicamos que hay más incendios, que es la zona costera. ¿Hay más personal que trabaja específicamente para esta temporada? Sí, exactamente. Nosotros tenemos 168 zafrales que fueron contratados específicamente para trabajar en incendios. Y bueno, fueron distribuidos en forma estratégica en lugares en los cuales van a ser más productivos para tener mayor respuesta. Bien, perfecto. Pablo Benítez, muchísimas gracias por estar aquí. Y en esta oportunidad te deseamos que tengas muy poco trabajo. Sí, para que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. El gusto es mío de estar con ustedes. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa. Dale, y nos vemos.